Música Si has decidido, dejar el olvido Tus miradas, tus caricias Todos esos besos que andían Me enloquecieron Y es que mi conciencia No te perdonas La ausencia de tu alma Endurecieron mi corazón Y en parte ya no recuerdo Ni siquiera que nos amamos Aquellas palabras de amor Que tú me decías Grandes mentiras Y una gran desilusión Promesas de amor Que no pudiste cumplir Y atrás de sin piedad Por el camino de tu traición Tu corazón Abandonado Y esta mujer que te amó Solo piensa en olvidarte Tus promesas de amor Naufragán en el mar En el mar En la desolación Si no recuerdo Tus fracas de las tías Hay mucha mentira Mentira Hay pura desilusión Probesas de amor Naufragán en el mar En el mar De la desolación De la desolación Tres y vacía Ahora estoy En mi alma Y solo hay pena Vete Ya no quiero tu amor Tus promesas de amor Naufragán en el mar Naufragán en el mar En el mar De la desolación Me engañaste sin piedad Jógaste con mi pasión Y ese delirio de amor Para mí no vale nada Tus promesas de amor Naufragán en el mar Naufragán en el mar En el mar De la desolación Tus besos se enloquecieron Y tu pasión me arrasaron Y ahora que te recuerdo Por ti ya no siento amor Tus promesas de amor Naufragán en el mar Naufragán en el mar Naufragán en el mar Naufragán en el mar De la desolación Vete de mí Helio Pacheco 50 Aniversario Y Mariana Lazonera Tremenda competición Y este es el maestro Pa' que se ve lo sí Paso de la desolación Y este es el maestro Pecceco Promesas vacías Habla Gerardo Rosales Sentimiento Recoge, recoge Y para ti también, para el cielo, Chuito Fuiste mi inspiración En el mar, en la desolación En el mar, en la desolación Ay, mira, 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 ya te olvidé Conmigo quieres volver En el mar, en la desolación Cuidado, permíteme aplaudir la forma de herir mis sentimientos En el mar, en la desolación Adiós Sofesas y amor Náufraga en el mar En el mar, en la desolación Bueno maestro Elio Pacheco Para mi tu mujer nos haría un placer Y ojalá que se repita Y ojalá que se repita